Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Un día como hoy nacieron Benito Pérez Galdós, novelista, dramaturgo, cronista y político español. Se le considera uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX, no solo en España, y es un narrador capital en la historia de la literatura en lengua española, hasta el punto de ser propuesto por diferentes especialistas y estudiosos de su obra, como el mayor novelista español después de Cervantes. Fred Astaire, actor, cantante, coreógrafo y bailarín de teatro y cine estadounidense. Su carrera teatral y su posterior carrera en el cine abarcó un total de 76 años, durante los que rodó 31 películas musicales. Sid Vicious, músico británico, Es recordado como una de las figuras míticas de la explosión del punk de los años 70, y por su turbulenta relación con la grupie estadounidense Nancy Sponge. También se le acredita como que introdujo el baile pogo en la escena punk, y fue vocalista de la banda Sex Pistols. Un día como hoy murieron. Joan Crawford, actriz de cine y televisión estadounidense. En 1999, el American Film Institute la situó como la décima estrella femenina de la historia del cine de todos los tiempos. Peter Weiss, dramaturgo, novelista, pintor, artista gráfico y cineasta experimental alemán con nacionalidad sueca. Frank Frazetta, pintor, historietista e ilustrador estadounidense especializado en ciencia ficción y fantasía. Sus diseños marcaron época en series como Conan y Mad Max, y fueron copiados por ilustradores de género de todo el mundo. Ausencias temporales, con Alejandra Gómez Maquia.